¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? Hoy os vengo a traer un look de paletita esta de Sigma, que es la Smoke Screen, porque aparte de que me la han pedido seguidoras de Facebook, tenía muchas ganas de utilizarla y voy a ir probando las diferentes combinaciones del look que puedo sacar con esta paleta. Y ha llegado el momento, a ver qué me sale y espero que os guste. En primer lugar, como siempre, yo hoy sí tengo un poquito de cremita oxigenante, entonces me voy a echar esta prebase. Prebase de ojos. El primer colorcito que vamos a coger para marcarnos lo que es la transición y la cuenca es este de aquí, que se llama Thunder Hair. Nos lo aplicamos en la transición. Debajito de las cejas te voy a aplicar este Malva, que es Misting. Ahora cojo este Jumbo blanco y solamente me marco lo que es el párpado móvil. Con el dedito difuminamos un poco. Y ahora cogemos la sombra turquesa, que se llama Nebula, y nos la aplicamos solamente en el centro de nuestro párpado móvil. ¿Veis? Solamente en el centro. Ahora cogemos esta de aquí, que se llama Opulent, y nos la vamos a aplicar en la parte de atrás del ojo. La integramos bien con la sombrita turquesa, la hacemos un difuminado. Aunque esa sombra no se vea mucho, pero ese toquecillo al final del ojo se lo da. Ahora con un pincel tipo boli, vamos a coger esta y esta. Vamos a mezclar estas dos sombras. Esta es marrón y esta con un poquito verdoso. Y vamos a marcar el final del ojito. Y voy a coger la sombra más clarita, que se llama Veilet, esta, y lo voy a aplicar en el lagrimal, haciendo un pequeño difuminado con el turquesa. Para dentro de la línea del agua del ojo vamos a coger este morado intenso y nos lo vamos a aplicar justo por dentro de la línea de agua. Cogemos un poquito de malva y nos la aplicamos aquí debajo. Con un pincel plano de difuminar, lo arrastramos un poquito y ahora vamos a coger esta sombra de aquí, al lado del azul, que es la atmósfera, y nos la vamos a aplicar muy poquito, muy poquito, por el ras de abajo de las pestañas. Y con este difuminamos un poco. Voy a probar el pincelito y nos vamos a hacer un delineado de ojo con este de L'Oreal. Vale, chicas, y ahora vamos a intentar hacerlo en el otro ojo igual. Una vez que tengamos los delineados hechos, voy a aplicar las pestañas. Estas son las de Primar. Y mientras se van secando, me voy haciendo un poquito las cejas. Ahora vamos a aplicar un poquito de máscara. Un poquito de corrector. Voy a aplicar la base. Este mismo con los deditos. Achicamos zonas y damos puntito de luz. Echamos maquillaje en polvo compacto, por por rostro. Ya sabéis que a mí me gusta echarlo con la mofeta. Voy a utilizar estos de Guerlain, que bien huele. Me voy a echar un poquito de rímel transparente. Y lo que me queda son los labios. Los voy a delinear con un color neutro. Este es el 301 de Kiko. Y me lo voy a pintar con este tono de Catrice, que es el C04. Es un color nude, muy bonito. Y me voy a aplicar un poquito de estos permanentes de Sephora. Un poquito en el centro solo. Y por último, lo que me queda son los coloretes. Voy a utilizar estos que me encantan. Son los Blue Baby de MAC. Solamente un poquito. Pues nada, chicas y chicos. Este ha sido el look de hoy, con la paleta de Sigma. Smokey Screen. Este es el look que me ha salido. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, para no perderte detalles de ninguno de mis vídeos. A mí me ha encantado este look. Queda muy veraniego, muy sencillo, muy neutro. Con ese toque de color turquesa en el ojo. Y nada, que si queréis, pues podéis seguirme en redes sociales, que ya sabéis que tengo Instagram, Twitter y Facebook. Y que nada, que un besito muy grande. Deditos arriba, comparte en redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal. Os lo repito mucho para que no se os olvide. Y nada, chicas y chicos, que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!